Ok, compi. Mata, está más fuerte de lo que yo me esperaba, la verdad, porque ayer hasta se reían, hubo un momento que por ahí podríamos haber pensado que se le puso una pizca de broma al tema, pero yo por lo que veo se puso candente la situación y hasta da candidatos para ser director técnico del equipo azul. Bueno, recordemos que Brad Murgaitio ha generado siempre este tipo de reacciones, el año pasado fue igual, cuando lo vieron lo odiaron, lo detestaron, luego pasaron de detestarlo a seguirlo y al final quedaron campeones con los azules bajo su DT Brad Murgaitio. O sea, en resultados realmente Brad les ha dado resultados a los azules, tiene su manera de ser, tiene su carácter, llegó en un momento en el cual el equipo azul estaba mal, lo levantó, lo comprometió y se llevó la temporada. A punta de, probablemente los gritos, probablemente exigencias, pero lo logró, pero parece que han vuelto también las quejas de la presión psicológica que les hacen los chicos, que siempre ha existido ese reclamo. Claro, esa es la estrategia o la técnica de Brad para hacer que los azules jueguen al nivel que él desea. Ahora, vemos a una Fanny Garcés que propuso tres nombres, Juan, Osvaldo y ella. Sí, habría que ver también qué opina el resto de los chicos azules, si de pronto Fanny es la única que lleva esta bandera de cambio. Preguntémosle pues. Vamos a preguntarle si empezamos del pollo. ¿Cree el pollito Brian Ramos que Brad Murgatio no está haciéndole bien al equipo, sí o no? Bueno, mira, en primer lugar, me da gusto que me hayan venido a preguntar eso porque yo no he querido acercarme al micrófono, pero creo que de todos los azules, yo creo que soy el que lleva un poco más de tiempo y el que ha sudado esta camiseta desde la tercera temporada. Y bueno, realmente estoy totalmente decepcionado de lo que está pasando con el equipo azul. En primer lugar, yo creo que nuestro director técnico es un cero a la izquierda para nosotros, para mí, cero a la izquierda. Creo que cuando él no estaba aquí en combate, yo tenía una responsabilidad del equipo azul y yo veía que el equipo azul era tan unido, tan comprometido, tan, tan... Y no había director técnico, yo sé que el director técnico hace falta ahorita, pero un director técnico que venga a destruirnos en vez de apoyar no está bien. Me recuerdo que el segundo día de la final, cuando todos estábamos unidos, estábamos perdiendo de abajo, él se largó del estudio, se fue, nos dejó solos y así pudimos salir adelante. Entonces son ciertas cosas que no quiero achacarlo ni nada por el estilo porque es su trabajo y está ahí por algo. Pero me doy cuenta de que no apoyen nada. Y yo sí puedo decirlo porque yo tengo tres temporadas aquí y he luchado esta camiseta como ninguna otra persona. Bueno, tienes puntos en los que puedo darte la razón, como que me decías que los azules eran unidos. Pero tengo que también decirte lo que pienso. Y cuando yo llegué una vez más a combate, los azules celebraban cuando los naranjas ganaban. Los azules celebraban con los naranjas. Eso era algo que nunca lo había visto. Y fue en ese momento cuando se vio la producción en la necesidad de traer un director técnico para que le inyecte ese amor a la camiseta que le impida a un equipo celebrar cuando el equipo contrario está ganando. O sea, tienes razón en muchas cosas de lo que dices, Pollo, pero también me parece que no había sentido de competitividad hasta que llegó el director técnico que tienen ahora. Bueno, tienes razón en ciertas cosas que dices, pero en la tercera temporada, hablando, recordando viejos tiempos, yo tuve que ponerme un equipo azul al hombro y tuve que forzarme al máximo para poder salir campeón, lastimosamente naranja tenía un equipazo y ganaron. Y es decir que yo, al menos yo, no sé, y yo sé que Fanny, al menos que viene la cuarta temporada y TT, amamos la camiseta azul. ¿Quieres una pregunta? Si en algún momento te preguntaran si tú estás capacitado para hacer el trabajo que hace Brad Murgaitio, ¿tú me responderías sí o no? Bueno, no quisiera cubrir ese puesto, la verdad, sinceramente. Prefiero estar en mi lado y dirigir un equipo, pero no estar parado ahí sin hacer nada. ¿Pero estás capacitado para hacerlo? Por supuesto que sí, pero no lo estoy pidiendo. Ojo, no lo estoy pidiendo. Pero prefiero estar tranquilo aquí apoyando a mi equipo desde fuera que estar parado sin hacer nada. Es lo único que quiero decir. John Alex. Brad favorece o no al equipo, ¿sí o no? Nada más. No. ¿Favorece Brad o no al equipo, sí o no? Cuando se lea la gana. ¿Sí o no? No habría que preguntarme. Claro y rotundamente no sirve. J. ¿Tú me tengo que poner un apagador y se puede decir algo? ¿Sí o no? Eh... Cuando él te quiere ayudar, te ayuda. Pero cuando empiezas a caer mal o empiezas a mezclar otro tipo de cosas, te trata de destruir. Y eso es lo que ha hecho conmigo. Lo doy mi versión. No sé lo que sea. Chino. Me da igual. Podemos jugar con Braco o sin Braco. Podemos jugar bien. ¿En serio? Sí lo hace, pero lo hace a su manera. O sea, de la forma, indirectamente. Pero lo hace. Lo hace a su manera. Un par de respuestas positivas, Confi. Si cernimos las opiniones, en su mayoría es un no. ¿Algo que decir, Burguete? Sí, sí, bastante. A ver, yo no quería dirigirme a cada uno por... Por no, no pelear con gente que... Que sinceramente no tiene, no tiene nada en la cabeza, ni cultura, ni sentido de estar en este programa. Pero vamos avanzando no por uno. Pollo viene a decirme a mí que él va tres temporadas de aquí y todo. Es muy, muy competidor. Es una persona que ya no quiere estar aquí y todo el mundo lo sabe. No es secreto para nadie. Es la persona que la única razón por la que está aquí es porque Juan del Valle se lesionó. Me parece que, obviamente, como está bien con TT, la va a apoyar por su relación. Pero cuando está mal con ella se pone al lado del equipo. Entonces, todas tus opiniones con las que me tengas que decir a mí, Pollo, tú sabes que a ninguno, a nadie del equipo azul le interesan. Porque si tú crees que te llevaste tres años de una temporada, yo me he llevado cinco años de este equipo encima. John Alex, una persona que lo único que piensa es en reírse, en Dan Reality, porque no hace nada más de acá. Las palabras de John Alex y de Sergio son... Me quiero largar rápido dando reality porque aunque hable cualquier cosa, igual me pagan. ¿Qué puedo esperar yo de ellos? TT, TT, cada que yo le digo, o sea, que yo tengo que estar a tus despensas cuando tú quieras jugar. Y ella me dice, sí, cuando a mí me dé la gana de jugar yo juego, cuando no, no. Y yo no puedo estar a tus despensas, TT. A Fanny no tengo nada que decirle. Fanny para mí es un caso perdido y es una persona demasiado mal educada. Me da hasta vergüenza hablar con ella. Y ella es una persona que pasa negando que pasó todo lo que pasó conmigo cuando sabe que pasó. Y lo sabe, ella lo sabe perfectamente. Pasa negándole a todo el mundo eso y ahora viene a decir que me esto los problemas personales con lo de ella. No es personal, Jesdy. Pero yo te quisiera hacer una pregunta a ti y que te lo hagas al espejo. Das al 100% tú, Jesdy, de ti para este programa, no das ni el 10%. Porque no sirves para combate, Jesdy. Estás aquí seis meses y sigues estancada en el mismo hueco. Chino, Chino no hace nada más que hacerme reír, brother. O sea que tú, azul o naranja, igual en tu casa, igual estás mejor. Sergio, creo que fue la peor elección que tenía que hice. Ok. Bueno, ¿qué vamos a jugar, señora Voz? Se viene a continuación apretado. ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!